Los famosos pasan miedo en DMAX se estrena con Ana Guerra, Roy, Dani Rovira, Fernando Tejero y Tomás García. El nuevo programa de DMAX llega a la parrilla en abril con la idea de retar a los famosos allí donde se encuentra su talón de Aquiles. Los comunes mortales sienten miedo cuando se suben a un escenario o se enfrentan al gran público, lo contrario de lo que suele ocurrir con los famosos. Invertir esta ecuación es el punto de partida de los famosos pasan miedo en DMAX. El nuevo programa de DMAX que tratará de provocar esta sensación a rostros muy conocidos de nuestro país, llevándolos a los lugares más tenebrosos del planeta. El nuevo programa de DMAX que llega a la parrilla del canal en el mes de abril tratará de indagar en qué provoca miedo a nuestros famosos y estará expectante ante sus reacciones. Pánico, nervios, ataques de risa. Los famosos pasan miedo en DMAX será un formato que combine la aventura, la intriga y el miedo, pero también el humor, siempre necesario para sobreponerse a estar situaciones. Para ello se recorrerán los lugares más tenebrosos del mundo, a la vez que se cuenta la historia que hay detrás de ellos. A menudo, relatos oscuros y tenebrosos, sostenidos en mitos y leyendas que se han transmitido de generación en generación y perduran gracias al boca a boca. Con esta iniciativa, DMAX quiere ampliar su oferta de misterio en el canal. Los primeros invitados El actor Fernando Tejero, los cómicos Dani Rovira y Tomás García y los cantantes Anaguerra y Roy Méndez serán los invitados al primer programa de los famosos pasan miedo en DMAX. En dicha entrega se recorrerán pasadizos subterráneos, castillos encantados o cementerios que tienen tras de sí una historia que pondrá a prueba la sangre fría de estos cinco famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!